Buen día televidente Nang, mi nombre está Shouzán Marcena junto con mi colega Mery Dizambo y Mary Jane Trinidad hablamos de una entrevista con alguna persona del pueblo para que comenzara a cantar de Nang NIR ¿Vas a cuánto NIR un hende tiene? Sí, dos Dos? Dos NIR Un NIR, ¿te quiere? Sí, buen tarde, me tiene dos NIR Sí, dos, dos NIR ¿No? Tiene dos NIR Sí, dos ¿Vantarle a NIR? ¿No? Sí, tengo dos NIR Dos ¿Vos tengo dos NIR? ¿Vo por viva con un NIR? ¿Vo por viva con un NIR? No Ah, no, a mí no A mí sin todo, a mí no ¿Me por viva con un NIR, sí? Sí, quizás yo entiendo que puedo vivir con unirme con unirme. Sí, pero... Sí o puedo? Me quiero decir sí. Sí. Sí o puedo vivir con unirme. Depende de qué condición es unirme con unirme. ¿Vos sabes qué te dializas? Yo tengo unirme con unirme de unirme con unirme. Y yo también puedo ir al hospital. Sí, así que sí. Estaba clasificando el doctor en el área de la niños. en casa entonces ahora si no me gusta beber agua entonces de circulación y saca que tu restos afranco no me estiré ni me culpa y seguir via de piche entonces ahora voy a dar la vía de sangre saca buzangar ni de sangre y no buzang no 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 me sabe menos a mí tramite en el pelo misa que que é danificado de el sistema de dolor como me tengo conocido con mucha dialisa, todos los llamados, los llamados, los llamados, los prometo a Corsovo, el equipo negro, pero más o menos en Kikulanda pasa así, sí, sí. Nunca me entiende de palabras, de Alisa. Me atiende de allí, pero no sé si es con el edad, pero me está comprando que lo está haciendo un spooling de NIR limpiando, saca, pone sangre nuevo y refreshe el NIR, y refreshe sangre también. Si, el spooling de NIR no está bueno, no está spoolando para que no tenga más tanto de vida. De Alisa, lo que me comprende es que hayan problemas con el NIR, hay que bajar cada semana, depende, y hay que spoolar el NIR, por el motivo que no tenga su función, entonces traza otra buena manera en esa siguiente o en el que no tenga su función, mecánicamente. No completamente. El día de ahí es ahora que voy a NIR al notar sacar toda la ciencia y el embargo es necesario para convertirte en la máquina todas las que te pago. El día de ahí es ahora que voy a NIR no funciona más. Entonces, tengo que comenzar a ir a un centro para poder dializar, que me hace agua de más y ¿Qué es importante para controlar un viaje para el año? Sí, sí. Segur. Esto es importante para buscar cómo funcionan. ¿Cómo se está llegando hasta el día listo? Sí, también me pasa. Un día... Un día con el NIR está acabando. Después de un poco... Fue 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 un poco... Me nota que sí. Lo que se me da es un control general de Turcos. Turcos, principalmente ahí. Pero no específicamente de NIR. ¿Seguro o sí? Natural que sí. Lo que es importante... Constantemente... Para buscar un viaje. Si se siente algo relacionado con el NIR, Lo que es importante para buscar un viaje para el NIR. Lo que es importante para buscar un viaje para el doctor. Para buscar una buena función de la NIR. ¿Cuántas clases de agua para beber al día? Dos. Dos, no. Dos, tres. Cuatro, más o menos. Cuatro, más o menos. No importa. No importa. Más o menos cuatro. Cuatro. Más o menos. Ocho... Ocho glas. Ya. Me noto cuánto es glas. Para ser sincero. Me noto cuánto es glas. Pero... Me da para beber más tanto que es posible. Lo que es posible. No importa. ¿Vas a beber? Me bebe dos, tres glases de agua, o minaco de juice, ya sé. Me bebe regular, no es corto, es basta. ¿Basta? Mínimo tres litros de agua. ¿Tres litros? A mí me bebe más que ocho, pero ocho por mes este bebe. ¿Tienes que me bebe por lo menos ocho glases de agua, dos litros de agua o tres litros para dieta y tres litros? ¿Vas a unha bonita en la situada en la boca? Si, a un gafir aquí no. Precis, precisamente. ¿Vas a mostrarme la onda más o menos por la pence? Un baño links, un baño rechts. Mener... Supone que me, así no. ¿Se ha estado en tequila o bani? ¿Un tequilo? Se te quiere más pata de bobarita. Sí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. No está situada en la parte de atrás de la lomba. Lo importante es que para un día, para un día, para ir al doctor de casa para que funcionan los dineros. Para que así no está funcionando, y también está muy bueno para prevenir el comimiento, salud, mueve más. Frecuentemente bebe un poco de agua, quizás si puede beber un glass de agua o dos glass de agua, por debajo de cuatro. Ponía un bot de agua delante delante debo camina para atrás, o si puede tener un lessenar, ponía un bot de agua enano para mirar que, por debajo de beber, metas solo ahora que por debajo de beber, full de bot de agua. También comiendo más saludable. También está en el sentido que para que se engane un comer en casa. Hay un poco de agua que está en la cocina, no lo que se llama. Y también está en el uso. Y para que se engane un poco de agua, no lo que no lo hace. ¿Qué?